¡Ey! ¿Qué? ¡Astolery! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo Vamos a continuar con nuestra selección china Estamos en el año 2029 Episodio número 11 de la serie Y he visto que el 12 será el último El mundial de 2030 será el último Será el último que hagamos en la serie Y por tanto este será el último año Completo sin el mundial El mundial de 2030 será lo último Y claro, después del mundial lo voy a seguir jugando ¿Para qué voy a seguir jugando después del mundial, no? Si acaso... Bueno, ya veré que haré, pero me apetece jugar un partido Que hagamos un partido al menos jugado de la serie Intentaré que sea la final del mundial Ya veremos, ¿no? Cuando llegue el momento Pero este es el episodio 11 Y el episodio 12 será el final de la serie Último año completo, como digo Para seguir mejorando el equipo Queda año y medio para el mundial Y ahora mismo la selección está tal que así Como vimos al final del episodio anterior La idea es seguir mejorando el equipo La idea es seguir mejorando el equipo Alguno por ahí que tenga buen potencial Que lo mismo, se puede colar en la convocatoria En el 11 lo veo más difícil Y poco más A seguir jugando con nuestros chinos A seguir sacando algún canterano de otro A seguir entrenando a los que son útiles A los que nos pueden servir en la selección Y poco más Esto es lo que nos va a deparar el episodio de hoy Tenemos cuatro palones, como sabéis Marzo, septiembre, octubre y noviembre De momento en marzo no hay partidos Supongo que los pondrán En algún momento Lo que sabéis que hay algunas temporadas Que se bugea el tema de partidos Puede ser que en esta temporada No tengamos partidos en marzo Ni en septiembre Y solo tengamos palones de octubre y noviembre No sé si es esta temporada la que se bugea y no hay En fin, no sé Ya veremos Entiendo que no vamos a ver en marzo Si no, pues en septiembre, octubre O cuando tengamos los primeros partidos internacionales De este año 2029 Primer palón de la temporada Y solo nos hemos tenido que ir hasta el mes de octubre No ha habido parón en marzo No ha habido parón en septiembre Y lo dicho Pues nos venimos hasta el mes de octubre Para tener el primer palón de la temporada Solo vamos a tener cuatro partidos En este año 2029 Grecia y Bélgica En este primero de octubre Noruega Y esta es la República Checa, puede ser Sí, la República Checa En el mes de noviembre, en principio Quitando desde Bélgica Creo que los otros tres tenemos que ganarlos Creo que ya tenemos equipo de sobra Para ganar los otros tres partidos Vamos a ver cómo está el equipo Porque, claro La última actualización que habéis visto es de enero Han pasado nueve meses ¿Vale? En nueve meses pasan muchas cosas Como estas que vamos a ver a continuación Un equipo ya con un jugador de 98 de media Y otro de 97 Estamos ya alcanzando unos niveles Increíble Tenemos a Chen en la postería 98 de media Defensa para Wan 88 Fan 84 Den 86 Y Lu 83 Centro de campo para Zao 86 Gao Au Gao 88 Que ya se ha sentado en el centro de campo La verdad está funcionando bien Sobre todo lo he comprobado con el Guangzhou Con la selección no me lo he de comprobar nada Porque es el primer partido del año Pero con el Guangzhou ha funcionado bien Ahogado en el centro de campo Y acompaña el Liu Xen 90 de media ya Shen en el extremo derecho con 95 Wang 87 Y Mao con 97 de media En el extremo izquierdo Este es el monte que tenemos ahora mismo De la selección china No os puedo decir que valoración tiene Ya lo veremos al final del episodio Pero Hay cositas aquí Hay cositas Ya el que menos tiene Tenía 83 Que es Lu en lateral izquierdo Después Fan 84 Pero ya tenemos 97 Tenemos 98 Tenemos 95 Tenemos 90 Hay cositas Hay cositas Ha habido un par de jugadores nuevos Hay un par de jugadores nuevos en la selección Uno es Ma Lateral izquierdo Con potencial para destacar No sé si le dará tiempo De quitarle el sitio a Lu No creo la verdad Porque queda ya poco para el mundial Y tenemos a Yuan En el centro de campo Vale con 80 de media Son los dos Las dos nuevas incorporaciones Que hay en la selección Son dos jugadores que tenemos en el Guangzhou Que los he estado entrenando Y ya tienen 80 de media Y están aquí en la selección El resto Pues son los mismos suplentes Que ya teníamos antes Vale con Xiao Ye Su en portería Zus en Ye Dong y Se En el centro del campo Arriba Xion He Y bueno Esto es lo que tenemos con la selección china Un auténtico equipazo Con el que nos vamos a enfrentar a Grecia ¿Por qué no con los suplentes? Oye suplentes ¿Qué juegan los suplentes? No juegan casi nunca Van a jugar ahora contra Grecia Y no solo van a jugar contra Grecia No, no, no Van a ganar a Grecia Vamos a ganar a Grecia Vamos a ganar a Grecia Uno, dos Tío Hay que ir así Confiados tío Y confiados Tenemos un gol de Xion Otro de Dong Uno, dos Victoria de tres Y tres puntos que sumamos No, no No subo tres puntos Que esto es un avistoso Pero conseguimos una victoria importante Porque en el año 2028 No perdimos un solo partido Y en este año 2029 Pues en el momento En el momento comenzamos ganando Comenzamos ganando El primer partido del año Que es en octubre Es un poco raro Pero sí Si no perdemos contra Bélgica Quiero que vamos a hacer Dos años completos Invictos ¿Por qué no me veo perdiendo Ni contra Noruega Ni contra la República Checa? Partido importante Contra la selección belga ¿Cómo está ahora mismo La selección belga? ¿Cómo estamos nosotros? Son cosas que podemos mirar Entramos en los sistemas de juego Vamos a ver Echar un ojo así rápido A ver cómo está la selección belga En este punto Y vemos que es una selección belga Ocada Selección belga Muy lejana A la actual Mucho peor que la actual De hecho cuatro estrellas y media 81, 79, 82 Nosotros en cambio Después de una grandísima evolución Estamos ahora mismo No sé en qué top mundial Pero Top 5 mundial Top 5 mundial estamos, eh No sé No sé en qué puesto Pero top 5 mundial estamos, eh Con este equipazo 90 en ataque 86 en medio 85 en defensa Lo dicho No sé No sé en qué punto estamos Pero No sé en qué puesto del top Pero top 5 mundial, eh Estamos ahora mismo Con una selección top 5 mundial Bélgica China Vamos a por este partido Que es impensable de ganar Al inicio Y que ahora ganamos 0-3 Es un partido Impensable De ganar Al empezar esta serie Episodio 1 Era impensable Ganar un partido así Ahora No es que ganemos Es que goleamos 0-3 A Bélgica Es una selección Milga devaluada Muy devaluada Ya lo hemos visto Pero Pero es Bélgica Es Bélgica Es impensable Ganar a Bélgica Al empezar esto Y ahora goleamos a Bélgica Buen parón este de octubre Vámonos directos a noviembre Parón de noviembre Último de la temporada Y tenemos esos partidos Contra Noruega Y la República Checa Entre medias Un partido contra Wuhan Zal El último de la liga Con el Wanzhou He ganado 28 de 29 Porque justo Es que justo aquí al final He empatado uno Contra Ebi Yin Renge Quinto clasificador En fin No haremos No haremos pleno esta temporada El equipo Bueno La selección no ha cambiado mucho Muy cansado de los suplentes Porque acaban de jugar Un partido de liga Ya sabéis que Este par de noviembre Siempre es un poco problemático Sin más Vamos contra Noruega Venimos de Granada Grecia Venimos de golear a Bélgica De un año 2028 invictos Y goleamos a Noruega Goleamos a Noruega Es que estaba con el miedo Un poco de que De no ganar Estaba un poco con el miedo De no ganar Pero sí Ganamos el partido Incluso fallando un penalti Mau Podría haber sido una goleada Un 1-5 a Noruega Que habría venido bastante bien Para subir en la moral Habría venido bastante bien Pero bueno Un 1-4 también es una goleada Interesante Nos queda un último partido El del Wanzhou No sé No lo voy a ver Con la suerte que tengo Ganaremos Con la suerte que tengo En esta temporada Que he empatado yo un partido Ganaremos este que tenemos en medio Y no haremos el pleno Por el empate Efectivamente Hemos ganado Y no hemos hecho el pleno Por ese empate Increíble Bueno esto ahora mismo Queridos amigos No es el momento De estos mensajes Kaiwen se quiere ir cedido Esto funciona así Yo te acepto Y cuando te vayas Te refresco Nada A ver Esto funciona así Vale funciona así Hay partido contra la República Chica Wang está bastante cansado Lo voy a cambiar manualmente Me da pereza Esto de cambiar manualmente Un jugador Me da pereza Normalmente Pero lo voy a hacer Porque está en amarillo Está metido muerto Wang Creo que Que voy a quitarlo Va a jugar He en punta De esto Vamos a jugar Con la once titular Y después un 2028 invictos Estamos a punto de hacer Un 2029 Con todo victorias Con pleno de victorias Si ganamos a la República Checa Lo conseguiremos Y por supuesto Que lo conseguimos 1-4 Con doble de Kongsheng Y con un doble de He Que es bastante más goleador Que Wang Y eso que Wang Ha tenido una gran temporada goleadora Ahora echamos un ojo De esas estadísticas de Wang Fu Pero por aquí dejamos Los partidos de la selección 2 en octubre 2 en noviembre 2 victorias Y 2 victorias 4 victorias en total En este año 2029 Donde hemos hecho pleno Teno en 2029 Invictos en 2028 Con solo un empate Y el resto Todo victorias Estamos Estamos ahí Estamos ahí Top 5 mundial Yo creo que ahora mismo Selección top 5 mundial Y sin más Vamos a terminar la temporada Vamos a ver 21 de noviembre Vamos a avanzar hasta el día 30 de diciembre Haremos algún entrenamiento más Y Y los jugadores Subirán un poco más de media Y veremos como acaba la selección Este año 2029 El último Antes del mundial Acaba una temporada más Un año más 2029 Y es el último Completo antes del mundial Quedan apenas 6 meses Para estar jugando El mundial de 2030 En el que nos jugaremos La vida Nos jugaremos Todo Vamos a ver Como ha acabado la temporada Con el Guangzhou Y con la selección Con el Guangzhou Bueno ya os lo he comentado antes Hemos ganado 29 partidos Y hemos empatado a uno Contra el Beijing Renhe Que ha acabado en cuarta posición Finalmente 106 goles a favor 6 goles en contra Tiene la diferencia 88 puntos de 90 En una temporada Que bueno pues Como siempre Es que como siempre ¿No? La copa asiática Pues como siempre ¿No? 6 de 6 en la fase de grupo 21 goles a favor 2 en contra En cuartos de final Un 0-6 global Al Ulsan y Hyundai En 6 finales Un 0-10 0-10 Global Al No, no, no No se que Pues San no se que Hiroshima Y por ultimo La final Un 7-0 global Al Hilary Arrasando Arrasando Con todo lo que se nos pone Por delante La verdad No hay Mucho que ver aquí En fase de grupo Veis aquí Un 6 a 0 Un 0-4 3 a 1 Un 0-3 Un 1-3 Resultados de escándalo Durante toda la temporada ¿No? Esto lo hemos tenido Con el One Two El equipo del One Two Es este Titular Suplente Y vamos a ver Nuestra selección china Que es lo que todos Queremos ver ya ¿No? Bueno Antes el tema De los datos aquí No hemos ganado Todos los partidos De la temporada Evidentemente Hemos tenido Un empate Que es ese que habéis visto Y una derrota Que fue en el torneo De pretemporada Perdimos contra el Bayern De Monichensen Y finales En penaltis En penaltis Bueno, penaltis La verdad Pero es lo que hay 150 sin iguales a favor Tan solo 9 goles en contra Bien Bien Creo que ha sido Creo que ha sido Nuestra mejor temporada A pesar de que hemos tenido Temporadas Donde hemos ganado Todos los partidos de liga Creo que esto ha sido Lo mejor También tenemos El mejor equipo Porque el equipo Ha ido evolucionando Muchísimo Vamos a ver la selección Que es lo que todos Queremos ver Aquí tenemos la selección Con Shen en portería Wang, Fan, Den, Lu Centro de Copa Zhao, Gao y Shen Arriba Shen, Wang y Mao Ya nos conocemos el once Tenemos que conocernos el once Porque llevamos ya Varias temporadas con él A margen de que Hao, Gao haya podido entrar Ahora con centrocampista Pero era un jugador Que ya conocíamos Como extremo Este es el once de la selección Un once de locura Con dos jugadores Ya con 98 de media Que creo que van a llegar Al mundial con 99 Creo No, no, no se lo divino Pero tienen seis meses Para llegar a 99 Y yo creo que van a llegar Yo creo que van a llegar A 99 los dos Uno en la portería Otro en el extremo izquierdo Tienen que liderarnos A ser campeones del mundo Aquí tenemos El once de suplente Que tampoco ha cambiado nada Respecto a Lo último que os he enseñado ¿No? Suel en portería Xiao, Ye, Zuzhen Ye Y Ma en defensa Dong, Shen, Yuan En el medio Arriba Xion, Wen y He Esto es lo que tenemos Con la selección Si no lo que todo el mundo Quiera saber Ya no solo es ver Las valoraciones de los jugadores Que están ya En niveles de locura Sino lo que todos queréis saber Es la valoración media ¿No? Todos queréis saber Y ahora mismo Nuestra valoración media Es de 89,7 89,7 Vamos Estamos a A 6 meses De que está en 90 Y más de 90 ¿No? 91 no creo Pero a 90 de media Vamos a llegar al mundial Seguro Vamos a llegar al mundial Con un once titular Al que se le hace en la media Va a ser de 90 Como mínimo Como mínimo Y la valoración total De la selección al completo Es de 85,4 Es que estamos ya En el primerísimo nivel Estamos ya En el primerísimo nivel ¿Cómo? ¿Qué números tenemos ahora? Nos hemos visto Antes el partido Contra Bélgica Pero Creo que no ha cambiado nada 90, 87, 85 Es que ¿Quién nos puede Hacer frente, tío? Vimos selecciones De muy buen nivel Mira, Uruguay Ahora, por ejemplo Está bastante más baja Alemania Nos comemos Alemania Nos comemos Argentina Brasil ¿Qué es de Brasil? Nos comemos Brasil Es que nos comemos Brasil ¿Qué es de España? Nos comemos España, tío También Y de Francia También nos comemos A Francia, tío Si es que Si es que estamos ahí, tío Estamos ahí Estamos top 5 mundial Holanda también Está ahí Una selección muy potente Y Inglaterra Ojo Inglaterra Inglaterra diría Que calca nuestros números 90, 87, 85 ¿No? ¿Me equivoco? Portugal Portugal está por debajo 90, 87, 85 La única que llega a nuestros números Es Inglaterra Hablaba yo antes Estamos en el top 5 mundial Top 1, top 2 Ahora mismo Por calidad de plantilla Top 1, top 2 Estamos ahí Es que estamos ahí, tío Estamos ahí Somos candidatos Y ahora No es que seamos candidatos No, no, no Somos favoritos al mundial Somos favoritos Para ganar este mundial De los 2030 Vamos a dejar el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Dentro de una semana Acaba la serie Y nos jugamos la vida Con Mao Con Shen Con Shen en la portería Con Shen En el centro del campo También Son esos 4 ¿No? Los 4 que nos han llevado Desde el principio ¿No? Quizás Mao Realmente no desde el principio Los 3 iniciales Son Shen en el extremo derecho Shen en el centro del campo Y Shen en la portería Son esos 3 Que tenemos ahí Desde el principio Que nos han acompañado siempre Y son los 3 Que nos tienen que llevar A ganar esto También Mao Mao con 98 al media Nos tiene que llevar A ganar este mundial Vamos a dejar Este episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Que la semana que viene La semana que viene Se viene el episodio gordo El episodio final Y todo Y lo vamos a reventar Y vamos a ser campeones del mundo Con la selección china Valeos ¡Gracias!